Es importante el esfuerzo que se está realizando desde la provincia y necesario. Un programa que venimos trabajando en el instituto desde hace muchísimo tiempo. La verdad que hoy que el gobernador anuncia que estamos con apertura de sobre el 8 de abril, a partir del 8 de abril, el que conoce de los procesos licitatorios sabe que estuvimos desde hace muchísimo tiempo antes ya trabajando con los pliegos, trabajando con los programas, trabajando con los proyectos, presentando en el tribunal de cuentas. Ya hay muchas empresas que han comprado los pliegos, ya se está trabajando en eso. Como dijo el gobernador, a partir del 8 empezamos la apertura de los sobres, ya estamos conformando en el instituto las comisiones evaluadoras. Y también ya el departamento social se está poniendo en marcha para trabajar el tema del sorteo. Como decía el gobernador, este programa vamos a aprovechar para implementar, vamos a ir mejorando un poquitito el sistema de sorteo. Queremos sortear y adjudicar la vivienda en el momento que se empieza a construir. La inversión supera los 1.300 millones de pesos, 1.400 millones de pesos. ¿Esto está presupuestado? Está presupuestado, lógicamente. ¿Esto está ocupado ya casi? La inversión supera lo 3.300 millones de pesos es el otro. Ya están baseadas en un 100 millones de pesos, Cajluded durante o mismo tiempo se va agarrando, ya está presupuestado. Las inversiones supera laszeugas queremos eh desplazarse. Gracias por ver el video.